Oferta para realizar en dólar general el día de hoy, sábado 17 de febrero, con el cupón de 10 of en 30 en producto de Gain de lavandería y el 5 of en 25, tienda Sistema Viejito. El Gain está con el precio de $15.95, tenemos cupón de $4.00 digital. Las Type de bolita está con el precio de $9.95, tenemos cupón digital de $3.05. Las Type de Gain están con el precio de $4.50, solo lo agregamos para llegar a los $30.00 para que se nos descuente nuestro cupón. Total a pagar por estos productos, $30.40. Descontamos 10 en 30, 5 en 25, cupón de 4, cupón de 3. Nos queda pagar $8.40. Primero vamos a escanear todos nuestros productos, después ponemos nuestro número de teléfono. Y listo, por aquí les dejo la foto de mi recibo. Sígueme para más.